Los hechos noticiosos se generan a cada instante. Pau Cartambo, noticias, noticias. La subgerencia de medio ambiente y servicios locales de la comuna distrital de Pau Cartambo continúa con el plan de segregación 2018. Consiste en recopilación de residuos sólidos orgánicos. Los vecinos que cumplen se les otorga incentivos entregándolos a escobas y recogedores. Estamos entregando los incentivos correspondientes a las primeras recolecciones en las viviendas y los centros comerciales. Esto con el fin de poder enseñar y mejorar, hacer que toda la población participe sobre el tema de segregación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aprendamos a separar nuestros residuos en orgánicos e inorgánicos. Es decir, en plásticos, papeles, cartones como inorgánicos. Y todos los residuos provenientes de vegetales, residuos animales, desechos de comida, inorgánicos. ¿Para qué? En este caso, este año queremos generar lo que es el compost y la lombricultura. Y actualmente ya se vienen desarrollando esas actividades en el botadero municipal. Tenemos composteras y tenemos dos camas de lombricultura. En este caso, las composteras, a través de reacciones anaeróbicas, con los residuos orgánicos generan, en un plazo de tiempo, se genera compost, es decir, abono. Y en el caso de lumbos, es con la participación de lombrices, que transforman estos residuos y también lo convierten en abono. Pero con otro método, mejor dicho. En el objetivo de confraternizar deportivamente, se inició el cuarto campeonato de fútbol femenino intercomités de vaso de leche. Certamen deportivo se desarrollará hasta el 23 de septiembre de 2018. Tenemos un campeonato que también se viene realizando a través de la municipalidad, a través de la oficina de programas sociales, a través de la responsable del programa de leche, las coordinadoras, también las socias de cada comité, las directivas de los comités de los 69 comités del vaso de leche, quienes vienen siendo atendidas a través de la municipalidad, a cada uno de ellos. Entonces, en ese sentido también se está organizando el cuarto campeonato de fútbol femenino intercomités del programa vaso de leche. Y esto se viene realizando en los centros poblados. Y después estamos haciendo una gran final el día 23 de septiembre, aquí en nuestro distrito de Convertamo, en el Estadio Inca. Realizando con la concentración en la Plaza 28 de Julio, con un pasacalle dirigido al Estadio El Inca. Entonces ahí lo vamos a llevar al encuentro de todos los comités del vaso de leche, los representantes. Los hechos noticiosos se generan a cada instante. Pau Cartambo, Noticias, Noticias.